No, 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 por favor, por favor, más votos no, ya está bien. Bueno, venga, sacadme el lado bueno. Sí, diseñaré una línea para ti, Michael B. Jordan. ¡Mamá, mamá, 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 mamá! ¡Hay un chupacabras ahí dentro! ¡Poneos detrás de mí! ¡Toma, ambientador tropical, bizarraco! ¡No, no, 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 no! Veo que sé lo que te pasa. Echas de menos a mamá. ¿Qué? No la echo nada de menos. ¿Y por qué llevas una camiseta con su cara pintada? Es una camiseta lisa. Si ves a mi madre, es porque tú la echas de menos. Y ahora, si no os importa, me pondré los pantalones a juego. Nuevos episodios de Vuelve Raven en enero en Disney Channel.